Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el sexto disco, creo ya de Wings Si creo que es el sexto, a la pucha, llamado London Town, bien del año 1978 Un disco del cual hay que hablar mucho, porque hay gente que le gusta, hay gente que no, hay bastante para hablar de este disco Si ustedes quieren que sigamos la discografía de Paul McCartney en Wings, sigan like en este video y seguimos Si no viejo se muere acá, a mi me van a hacer un favor si se muere acá, eh, pero no importa, sigamos Tenemos que decir que Paul estaba en un momento muy importante de su carrera Porque si bien, más o menos está establecido de que Wings no fue una banda así muy, ah, muy Tuvo discos muy buenos como Band and Run, pero mayoritariamente siempre se la tienen como una de los puntos menos interesantes de la carrera de Paul Wings vendía como churros, bien, cada disco que salía de Wings vendía mejor que el anterior Y con Speed of Zone vendieron muy, pero muy bien Es más, fue, el lanzamiento vendió mejor que Band and Run, para que se den una idea, ¿no? De como la Man in the Bank de Paul estaba asegurada Gracias a esto, hacen la primera gira estadounidense de los Wings La primera después de 10 años de Paul, bien, en la última había sido con los videos Entonces, eh, ahí, bueno, le va muy bien, rompe todo, llena todos los estadios donde va a tocar Y decide que el año 1978 Tenía que ser de la misma forma Viejo, me fue bien, estoy haciendo guitarrolete Estoy tocando y toda la gente viene a verme Por más que la canción me cada vez sea, bueno, importa Y entonces dice, me voy a poner a hacer el sexto álbum de los Wings Y que sea lo que Dios quiera ¿Por qué digo este que sea lo que Dios quiera? Porque fue más una inercia del éxito que estaba teniendo Paul A decir, bueno, tengo otras canciones, las tengo que grabar Bien, muchos de los temas de este disco fueron creados mientras estaba haciendo el disco Y un disco que trajo varias crisis Algunas bonitas, porque una crisis no quiere decir que sea algo negativo Y algunas bastante kenchi, bastante complicadas Las bonitas es que mientras estaba haciendo el disco El disco se pensaba sacar a fines del año 1977 Pero hubo un inconveniente que es el embarazo de Linda Bien, Linda era una pieza fundamental de la banda Y digamos que de alguna forma esto atrasó No solamente la creación del disco Sino también las giras que pensaban hacer con él Empezaron grabándolo en Amy Row Y después, por el embarazo de Linda Deciden ir por diferentes partes Arriba de un barco Es que tiene guita, hace lo que quiere, viejo Sí, yo voy a grabar un disco arriba del Chevy Del Larsumovil Voy ahí y voy grabando el disco Entonces, digamos que de alguna forma Lo importante era que Paul sentía, viejo Que la banda cumple La banda cumple, viejo La banda hasta que no cumple más Y se terminan yendo dos integrantes ¿Por qué? Cuenta la leyenda O según Wikipedia en este caso Que el baterista El amigo Joe English Se fue porque extrañaba su país Y el guitarrista Jimmy McClough Se fue para formar parte de los Small Faces Bien Que después, dos años después Le van a encontrar a Tomor en su habitación Por problema con la franela Bien Pero, pero Si vos Investigás un poquito más Como se debe hacer Para hacer un análisis Por ende pones a Wikipedia en inglés No, mentira Lees alguna cosita por ahí dando vuelta Te das cuenta que Nunca Jimmy McClough Se sintió cómodo En Wins Porque sentía que era menos De lo que él podía ofrecer Y aparte Su relación con Paul Era bastante desgastante Por problemas de adicciones Bien Y el amigo Joe English Dijo, bueno Acá Porque cuando él tocaba mal la batería Paul y él lo corregía Tocando él mejor la batería Que yo Y entonces dijo Tocala vos y me voy a mi casa Le dijo Que le extrañaba la casa Porque el pueblo Lo tenía cortito Bueno Y así Nuevamente Como en Man on the Run Termina siendo un trío Bien La banda Y uno dice We Para Si como un trío Sacaron Man on the Run Para Eh we Vamos a meterle fichita Al próximo disco London Town Que seguramente Seguro Está el mismo No, no está el mismo Lamentablemente Pero Terminan sacándolo Y en este caso En este caso Aparecen como Eh Miembros de la banda Joe English Y Jimmy McCullough Aparecen en los créditos Porque tocaron en algunos temas Pero en la regalía del disco Oh Que casualidad Wings aparece como trío Y esto le trajo Futuros problemas Legales Al amigo Paul Bien Más que nada Con English English El baterista Bien Listo Porque Paul vieron No che La prensa decía No Nosotros somos una banda No es Ni No es Paul McCartney Y los Wings Son los Wings Ahora Ahora Iba Iba a la Iba a la Casa Viste Lo sentaba A los cinco Decía Bueno A ver Money in the Bank A ver Así Esta Porque todo engrone Obviamente ¿Por qué te crees Que sigue reeditando Dijo porque tiene que justificar A la edita engrone Que ganaba en ese tiempo En negro Bueno Dice a ver A ver Así Venía Paul Con la tarasca A ver Money in the Bank Wings Paul McCartney Yo Así Y el otro Evo ¿Quién sos? Tomá Sacaba dos billetitos Este tuyo Te lo ganaste Maculón Escuchame Te lo ganaste Dice Pero Paul ¿No dijiste hace cinco minutos Que eras una banda? Shhh Y así se terminaron Cansando todo Y se fueron Salvo el amigo ¿Cómo era Lane? Creo que era que Bueno Lane Se la bancaba ¿No? Digamos de alguna manera Bueno Vamos a hablar En serio Se acabó la joda Vamos a hacer El análisis De London Town ¿Qué onda viejo Con London Town? Es bueno Es malo Es un disco me Como todo el mundo dice Yo estoy de acuerdo Con lo que dicen Que es un disco me Pero voy a estar justificando Porque uno puede decir Tranquilamente Es un disco me Gracias por ver el video Y cortas Y lo cortas ¿Bien? Porque claramente Este es un disco Que juega en esa categoría La categoría de Bueno Si Está bien Que se yo Te gusta Wins Escúchalo No te gusta Wins No empeces por acá Ese es el resumen Perfecto De London Town ¿Por qué? Porque me parece Que en los puntos Que hay que darle Negativo Me gustaría arrancar Con lo negativo En este caso Son dos El primero Se nota Que algunas Canciones Paul No tenía Bien creadas Para ese momento ¿Bien? Que se nota Que hay muchas canciones Hechas en el estudio No solamente Por calidad Sino también Por cómo están Producidas Porque se nota Que hay un mismo corte En muchas canciones Una misma idea En muchas canciones Sino También Mayoritariamente El problema Que tiene este disco Es de producción Si vos escuchas El anterior Que La joya Era Tener un sonido En producción Como Stilidan Y Stilidan Eran los mejores tipos Que producían Sus discos En el rock De la década Del 70 Vos acá Lo que tenés Es Una Banda Que Toca Muchísimo mejor De lo que suena La producción Le juega en contra Cómo suenan Los winds En este disco Porque los mismos Winds Que tocaron En el Speed of Song Son los mismos Que tocan En este disco Y Vos notás Que Está bueno Lo que tocan Como bajista Paul Vuelve a lucirse Pero No se escucha De la misma forma No se escucha De la misma manera Es muy Es muy ¿Escucharon Jazz De Queen? ¿Escucharon Jazz De Queen? Bueno El gran problema Que tiene Jazz De Queen Es la producción Que la batería Parece una lata Y está metida Mezclada De una manera horrible Dentro del disco Mayoritariamente A este disco Le pasa exactamente Lo mismo Y es del mismo año Bien Y el segundo Problema del encuentro Es que Compositivamente Paul Por ese corte Que le hacía Las canciones Que hacía Tal vez Tres canciones Seguidas Se nota Cierto aire De que El lado A Está bien pensado Como un disco Un poquito más punchy Y el lado B Un poquito más Folk Rock Y que se yo Y que se cuanto Pero Hay muchas canciones Que yo siento Que no destacan Porque no es un momento Compositivo alto De Paul Y no le dio el tiempo A darle vuelta A nivel producción Bien Porque tenía la cabeza Con la hija Porque tenía la cabeza En cuándo Se deja que quedar Y darle a lo demás Lo que sea Pero Mayoritariamente No es un trabajo Cuidado en ese sentido Lo que si debo Reconocer Que la estructura Del disco Le juega muy a favor Porque Vuelvo a repetir Claramente El lado A Está separado En un disco Más versátil Y el lado B Suena A lo más cercano Que Paul Estuvo De Folk Rock Ahí medio Mezcladito Con la producción De los 70 Y al mismo tiempo Acá voy a ser Un poquito cruel Me permiten ser Un poquito cruel Porque ustedes saben Que yo a Paul Lo amo Todo Pero hay algunas cosas Que hay que decir Se nota también El desfasaje cultural Que tenía Paul En ese tiempo Que vender No te metes Dentro de la cultura Bien Porque Veamos algo Que ocurría Año 1978 Este disco Se hizo en su gran mayoría En el año 1977 Yo por contenido Del canal Estoy escuchando Este disco Y después estoy Escuchando Television Con Mark Moon Son del mismo año O están ahí Y hay un universo De diferencia Entre uno y otro Este disco Es un intento De Recapitular Discos anteriores De Wings Porque acá Vuelve a aparecer Temas largos Que hace acordar A Rose La producción Te hace acordar Ciertamente Van on the Run Hay algunas canciones Que la interpretación Vocal De Paul Te hace acordar A Ram Pero no estaba Viendo hacia el futuro Paul Porque vos ves En el año 78 Estaba saliendo Wire Estaba en los Talking Head Y si bien No se crean Que son tampoco Género Tan diferente Está todo Acumulado Dentro del Rock and Roll Pero claro Uno Puede saltar Y me puede decir Bueno pero estás Hablando de De Post Punk En New Wave Y todo eso Y Paul estaba Haciendo otra cosa Pero ahí te demuestra También Que Por qué Paul después Iba a hacer El cambio Que hizo Y cómo Al hacer ese cambio No entendió Cuál era La música De esa época Que son La década De los 80 De Paul Bien Porque se salteó Muchas cosas Paul Compositivamente En la década Del 70 Quieren ir Al canción Porque si Hay uno Si hay uno Por ahí Bueno vamos a ir Al canción Por canción Empezamos Con London Town Un tema Que le da Título al disco Y que Yo al principio Datito de color Yo pensé Que el tema De Fito Pais Era un cover De este Porque no había Escuchado tanto Al tema De Fito Pais Ni tampoco Había escuchado Tanto el tema De este Porque son dos Discos Que la verdad A mi nunca Me llamaron la atención Ni de Fito Ni de Paul Pero son Dos temas Diferentes Y London Town Tal vez sea El mejor Tema Del disco Porque Es el único Que le juega Bien La producción Que le juega Bien Y aparte Es un momento Compositivo Importante Y puro De Paul Bien London Town Es un tema Muy lindo Con una melodía Increíble Con una melodía Hecha Para la voz De Paul Como debe ser Unos teclados Que le dan Una Eteriosidad Si viejo Eteriosidad A la melodía Para que se sienta Más Linda Y más Bella De lo que En realidad Termina siendo De ser una melodía Muy simple Pero también Por eso Bonita Y Melódicamente Es un tema Hermoso Y producción Y todo Todo funciona En London Town Lo que pasa Que Empezas el disco Tan alto Que lo único Que te queda Después es Empezar a caer De a poquito Pero El segundo tema Caffey Of The Left Bank Está bueno También Tiene una potencia Y una energía Que después De alguna manera El disco Iba a intentar Replicar Pero le salía Poquitas veces Yo creo que Este disco Cuando quiere ser Rockero Y cuando quiere ser Así pulenta Como para decir Mirá Yo no hago Solo canciones De abuelita Que a vos Pronto Va a venir uno Y te va a meter Un cortito Un corchazo No Bueno Digamos que De alguna forma En este tema Si funciona Tiene mucha energía Le queda Muy bien Este estilo De rock Medio tirando A disco De Paul Que en ese tiempo El disco Se estaba devorando A nivel comercial A todas las demás bandas Y Queda 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 bien Queda muy bien Es un tema Que está bastante bien No está a la altura De London Town Pero sigue manteniendo El pulso Del disco Bastante alto El tema Después Sobre lo que viene Digamos De alguna forma ¿No? Porque la que sigue Es una de las favoritas De los fans de Paul Y a mi nunca Me pareció Un tema Ni siquiera Destacable Que es I am Kering A ver Lo que tiene este tema Es que Es la decimoctava Vez que Paul Intenta hacer lo mismo Si vos escuchás La discografía De Paul Hasta este punto Paul intentó Hacer esta balada De En vez de pianito En este caso De guitarra Y con Cuerdas Así La hacen Más Más épica Más Más bella Que se yo Que se cuanto Me parece que Paul Anteriormente Lo hizo Muchas veces Mucho mejor Y posteriormente Lo va a hacer Algunas veces Mejor todavía O sea A mi I am Kering No es un tema Este mal Entiendo que Al que le gusta La formula McCartney Se enamore De la formula McCartney Este tema Le guste Pero Paul Yo no te subestimo Paul Digamos Decir que este tema Es un gran tema De McCartney Es subestimar a Paul Directamente ¿No? Después viene Blackboard Troubles Que Es un tema Extraño Yo creo que acá Ya que hablamos De Queen En un momento Se siente Cierto aire Local A querer Acercarse A ese lugar ¿No? Lo que pasa De la melodía No la puedo agarrar No la puedo enganchar Y no es por falta De escucha Es porque es una Melodía Que va Sin rumbo Y uno ¿No? Y todo es una excusa Para lo que viene Después Que es Kuff Link Que para mi Es un tema Instrumental Muy bueno Funciona muy bien Dentro del disco Y da esa Actualización Nunca mejor Puesta las comillas Y muchas De lo que es El sonido De los Wings Porque acá Suenan Diferente Para mi El trabajo De guitarra Si es Maculo Que el que está Tocando Que lástima Que se fue El trabajo De guitarra Como suena El bajo De Paul Como suena La banda En sí Está muy Bien Pero si este tema Hubiera estado En el anterior Hubiéramos tenido Un tema Muchísimo Mejor Porque la producción Del disco Anterior De este tema Lo hubiera hecho Brillar Pero brillar De una manera Alucinante Lamentablemente No pasa Y lamentablemente Solamente Lo tenemos Acá Después sigue El tema Cantado Por el amigo Denny Lane El único Que lo bancaba Paul en ese tiempo Que es Children Children Que es un tema Casi pastoral Casi Rememorando A Fight Por Convention Pero Los muchachos Eso Tocaban en la década Del 60 Digamos que Se te pasó Un poquito El arroz El amigo Paul O el amigo Denny Lane Bien Que Denny Lane En la época De los movie blues Estaba haciendo cosas Más avanzadas Que esta Por ejemplo Y año atrás Pero bueno Cada uno Y es un tema Lindo pastoral Así bonito Es muy bella La interpretación De Lane Pero De cosa bella No está la vida Viejo Si no Que es este canal Bueno Y después viene Girlfriend And again Girlfriend Yeah Que es el tema Que le hizo No recuerdo bien La historia De este tema Ni tampoco averiguó Porque me parece Que es más importante Dentro de la carrera De Michael Jackson Que dentro de Lo que tiene que ver La carrera De Paul Y porque La versión De Michael Me parece Mejor Que la versión De este disco Y este tema Es uno de los mejores Del disco Y la versión De Michael Está dentro De un disco Que es uno De los temas Más flojos Por ende Ahí te das cuenta De la disparidad Que había Entre los dos artistas Ustedes saben La historia De Paul Y Michael ¿No? Ah bueno Un día tenemos Que hablar De ese tema Lindo tema Para pasar adelante Bien hermoso Y en este caso Girlfriend Lo que tiene Que la hace Diferente A la versión De Michael Es que Tiene un medio Más rockero Tiene un medio Un medio Eh Ahí Un poquito Más guitarrero Un poquito Más progresivo Un poquito Más tirando Al estilo Paul Y este tema Si es que Se lo hizo A Michael Lo hizo Teniendo en cuenta Su voz fina Porque acá Suena Diferente El amigo Paul cantando No voy a decir Que intenta Copiar a Michael Que Michael Lo sacaría El otro año No voy a decir Que lo intenta Copiar Pero sí Que hay Cierto aire A afinar Mucho más La voz Que a Paul Como tiene Tiene una voz Increible Paul le queda bien Más en los 70 Le queda bien Pero tampoco Me parece Es uno De los mejores Tal vez sea El segundo O tercer Mejor tema Del disco Pero Nunca Girlfriend Me pareció Un tema Destacable Dentro de la Carrera de Paul La verdad Y a mucha gente Le tiene más cariño Porque la cantó Michael Digamos ¿No? Muchuchos Seamos sinceros Dejámonos Dejámonos Joder Viejo Bueno Y después viene Cerrando El lado A Uno de esos Momentos Vieron musicales Que uno dice Bueno A ver Paul haciendo rock Volvé a hacer bala Paul Volvé 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 Porque No Encima es difícil De nombrar I had An out Es un tema Que No ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Pasa La Paul Si Suena bien Fuerte Si Vamos Ninggrado Con este tema Lo que no es así Que quedó Súper Claro Lo que pienso Del tema Es With a little Luck With a little Luck Es un tema Hermoso Que abre El lado B Que es El segundo Mejor tema Del disco O tal vez El primero Según Viste como Magarres Talon Don Down No este Que es un tema Hermoso Melódicamente Que tiene el alma Y el espíritu De la producción Del primer tema Estos dos temas Se notas Estuvieron muy cuidados En producción Cosa que no pasó Con el resto Del disco Y eso le juega Muy bien Porque la melodía Es preciosa Es súper Reconocible Por la voz De Paul Y porque Este estilo De melodía Repito Es de Paul Y punto Nadie lo hace Mejor que él Y funciona Muy bien Y es digamos Lo que venimos A buscar Cuando venimos A buscar Un disco De Paul Seamos sinceros No venimos A buscar I have no Si tengo suficiente Paul Si yo también Yo también Tengo No haga más Este estilo De canciones O hace lo que quiera Yo para ello Existe el skip Viste En el aparato Cuando era vinilo Bueno tenía que levantar El traste Y levantar Y bajar Pero bueno Que se le va a hacer Pero with a little lock Funciona Muy Pero muy bien Y es un tema Hermoso Precioso Son los temas Que te hacen Valer la pena Venir al disco Bien Sacando Que seas un asqueroso Y te hagas compilado Seas un Frankenstein De discografía Viejo Bueno Y después viene Famous Groupies Famous Groupies Si bien Se puede malinterpretar Tranquilamente En este mundo Que vivimos Al día de hoy Vieron que nos ofendemos Por todo Y que que se yo Y que se cuento Porque Famous Groupies Es el clásico tema Que es una crítica Pero al mismo tiempo Alguien que tiene ganas De romper las pelotas Puede decir Que es como una especie De apología Y la diferencia Entre apología Y crítica Digamos que De alguna forma Depende del que lo vea Son como los anteojos Anteojos Hay para Diferente Para todo el mundo Digamos Y en este caso Si bien el tema No hice nada El tema Hay cierto aire Al aspecto Del pol Más histriónico De por ejemplo Mac, Mary, Moon, Delay Ponele a Uncle Albert Mayoritariamente En esos temas Son muy superiores A este A este tema Le juegas completamente En contra de la producción La crítica está buena La crítica a las bandas La crítica Y está bueno Que Paul Se suba a esto Y critique Bien Porque después de todo Está bien Hay que ver Que tan limpio Tenía el culo Paul en ese tiempo Como todo Cuando vos criticas algo Pero está bueno Que se haga Pero musicalmente Intenta tener Ciertas partes Es interesante De escuchar Es muy interesante De escuchar Pero no Le juegan Contra nuevamente La producción Y es una lástima Esto Es una verdadera Pena Después viene La que para mí Es el mejor tema En el cual Hay alma Del pole Del pole Folk Y que se yo Que se cuándo Que es Delivery Your Children Que en este caso Canta Danny Lane Bien Y funciona Este tema Funciona muy bien Porque Si bien Canta El amigo Lane Lo que más luce A nivel vocal Son los juegos vocales Vieron Pero musicalmente Es muy interesante Tiene Tiene un alma Ahí Un poquito A cierto A ir a Help Vieron los temas De Help Más folkies Y me gusta Y me gusta Y funciona bien Y acá Es el tema Demasiado bueno Como para que La producción La cague Y ojo Pero hay gente Que le gusta La producción Yo acá estoy Dando mi opinión Y estoy diciendo Bueno a mí La producción No me gusta Pero bueno Hay gente Vieron para todo Hay gente Que le gusta Kiss Por ejemplo Le gusta Boaz Y no Bueno sigamos Y después viene New and Address Este si tal vez Sea el peor tema Del disco Tal vez sea el peor Tema del disco Es una especie De tema Algo Elvis Que es No suma Ni resta Absolutamente Nada Versatilidad Si Pero dura Podría durar Tres minutos menos Y dura Tres minutos siete El tema O sea No Bueno Está bien Si Que se yo Es el disco Este ¿No? Después Viene otro tema Tema muy lindo Muy lindo Que funciona muy bien Que es Don't let Bring you down Que Tiene cierto aire Cierto aire A folk Pero más del lejano oeste Más que nada Pasa por el solo De guitarra Que es Precioso Al final del tema Me parece que Le da un vuelo A la canción Que hasta ese tiempo No tenía Estábamos teniendo Un buen tema Pero ese solo La eleva La dignésima potencia Y hace una canción Que podría haber pasado Sin pena ni gloria Un momento destacable Del álbum Y Es Un estilo Que Paul Le quiso dar Este lado B Que funciona Muy bien Y más que nada Por este Esta ideología Que tiene el disco De tener claramente Un lado A Más versátil Y un lado B Que va hacia este lado Funciona 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 perfecto La que me parece Que funciona De ahí nomás Seamos sinceros Es Morse Morse And The Great Grows Este tema Vuelvo a repetir Si este tema Hubiera estado En el disco anterior Hubiera sido Bastante mejor Suena muy bien La banda Suena muy bien No tiene tantas ideas Siento yo No son tan funcionales Todas las ideas Como para que dure Lo que dura Quiere ser un magnus opus Del disco Y terminar el disco Así muy alto Al estilo Rose Con muchas partes Pero que al mismo tiempo No vaya para el lado Del pop Sino que vaya más Para el lado Del funk fuerte Tirando al disco Pero Digamos que La producción choca La producción choca Con lo que es La esencia del tema Le juegan contra El tema Y lamentablemente Cierra el disco Con una canción Que por ideología De producción Le juega mal Y te hace sentir Que London Town Es peor de lo que es Porque el gran problema De London Town Es ese Compositivamente Es verdad Paul no estaba tan alto Como en menos a Mars Man on the Run En Ram Y todo lo que quieras Pero Tiene algunas cosas Este disco Que cuando se alinean La composición Y la producción Salen cosas maravillosas Como es London Town Y with a little luck Bien Pero después Hay canciones Que O son Compositivamente Inferiores O que Al estar Compositivamente Al mismo nivel Pero con una producción Descuidada Pasa lo que pasa Y es raro Decir de Por esto Pero bueno Es lo que pienso Y es El feeling Que tengo con el disco Más si tengo en cuenta Que lo que más me gustó Del disco anterior Fue la producción Ese sonido A lo Estilidad Bien Bueno chicos Hasta acá No muchísimo más Espero que les haya gustado El video Si quieren que seamos Con bols y like Suscríbanse En todo lo que ustedes saben No me hagan repetir Cosas que yo no quiero decir Viejo Bueno Chau